Conoce Territorio Antioquia. El portal para la navegación, visualización, descarga y uso de información geográfica de Antioquia. ¿Qué puedes encontrar allí? Estas son algunas de sus funcionalidades. Datos geográficos abiertos, mapas y cartografía digital, instrumentos de ordenamiento territorial, proyectos estratégicos y obras de progreso para Antioquia. ¿Cómo puedes acceder? Desde el buscador de Google digita Antioquia Datos y al ingresar al portal, elige la opción Territorio Antioquia para empezar la navegación. Datos abiertos geográficos. Explora información acerca de planeación, infraestructura, ambiente y agricultura, riesgos, turismo, salud, población y calidad de vida, aplicaciones geográficas y story maps. Selecciona la categoría de interés y accede a los contenidos disponibles. Si deseas, puedes descargarlos. Proyectos estratégicos. Conoce información de obras como el túnel Guillermo Gaviria, Parques del Río y Autopistas 4G. Despliega la descripción e imágenes de cada proyecto. Visualiza su localización en Ver Mapa y manipula las capas de información. Actívalas. Conoce los datos asociados y el proyecto de interés. Futuro de Antioquia. En Futuro de Antioquia, explora el modelo de desarrollo territorial de la Agenda Antioquia 2040. En Macro procesos territoriales, podrás explorar los modelos de desarrollo, las asociatividades y la metodología. En Macro regiones, visualiza los tres ejes estratégicos de desarrollo. En Asociatividades, hallarás los esquemas asociativos que al día de hoy sean conformados. Planes de Antioquia. En Planes de Antioquia, navega y descarga. Planes, estudios, libros, cartillas y guías. Filtra por tipo de publicación y temática. Visualiza documentos y descarga en PDF. Plan de Ordenamiento Departamental. Navega y descubre la documentación POD. Cartilla POD, mapas y cartografía, mapas en visor y metadatos. Conoce el video de formulación del POD y presentación resumen. En Documentos POD los puedes visualizar y descargar en PDF. En Mapas en Visor puedes desplegar capas del POD. Municipios. En Municipios encuentra información de ordenamiento territorial. Despliega datos de cada municipio en el mapa. O ingresa el municipio de interés en el buscador y accede a Fichas Municipales, Colombia OT, Colombia en Mapas, Diccionario Geográfico. Permite descargar e imprimir. Conociendo Antioquia. Allí puedes explorar la evolución territorial de Antioquia y el histórico en mapas. En el Atlas Veredal encontrarás las fichas de los municipios con la imagen de cada uno. Adicional, la información general y el mapa veredal. Busca en el Home el visor geográfico y da clic en Visitar. Accede a capas de información geográfica desde el menú superior derecho. Conéctate con la información departamental de Territorio Antioquia. www.antioquiadatos.gov.co slash territorio guión bajo Antioquia